¿Qué es la Universidad de Arquitectura? Realmente la propuesta que se manejó al principio de que el parque fuera ciudadano era de involucrar a todas las personas, era de que todas participaran, entonces eso la verdad es un proceso muy importante. A finales de 2014 y principios de 2015 un grupo de ciudadanos y organizaciones realizaron protestas y mantuvieron un plantón durante dos semanas en el área verde en la esquina de las calles Matamoros y Escovedo, a un lado del Congreso de Nuevo León, en el centro de Monterrey. El objetivo era rechazar el proyecto para construir un nuevo estacionamiento y oficinas para el Congreso en dicha área. El proyecto para construir un nuevo estacionamiento y oficinas para el Congreso ha demostrado ser innecesario, no prioritario y por ende un buen ejercicio de 55 millones de pesos de recurso público. Desde hace más de cuatro años, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y ciudadanos hemos manifestado nuestro rechazo a este proyecto. No queremos que se siga sacrificando el bien común por el beneficio de unos cuantos. Nos hemos organizado para durante 14 días, con lluvia y frío, ocupar este previo de interrupción, pintando un campamento que nos permitiera asegurar la protección de este espacio y evitar el inicio de la obra. Después de recopilar y revisar la información sobre el proyecto, hemos detectado que la construcción que pretendía iniciar el 5 de enero no tiene permisos en regla y por ende es ilegal. Por dar un ejemplo, el Congreso pretendía derribar estos 30 árboles, 6 meses después de que la autorización de derribo había vencido. El artículo 4º de la Constitución Mexicana declara que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y es en el ejercicio de nuestro derecho a un medio ambiente sano que ciudadanos hemos colaborado para construir en este espacio un prototipo de panque público para disfruta de la ciudadanía y de las próximas generaciones. Que quede claro que los derechos no se solicitan, los derechos se ejercen. A partir de hoy, 3.500 personas que se han sumado a esta lucha se convierten en custodios de este espacio que ha demostrado su potencial comunitario. Lo que ha sucedido en estos días es una demostración del nacimiento de una nueva cultura ciudadana donde la ciudadanía activa y comprometida, sin miedo y con argumentos sólidos, sin responder a provocaciones, con resistencia pacífica, lucha por la ciudad que desea y merece. De acuerdo a las declaraciones del propio Congreso, que han sido ministras, se irá a recibir un informe pormenorizado del proyecto y comunicación de la Tesorería del Estado para formalizar su cancelación y reaccionar el presupuesto. Estaremos atentos a su notificación. Me gustaría agradecer a las personas que han hecho esto posible. Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, Ánima Urbis AC, Consejo Cívico, Hola Vecino, La Banqueta se Respeta, Movimiento de Activación Ciudadana, Pueblo Biciclatero, Reforestación Extrema, Sociedad de Urbanismo Región Monterrey y Ciudadanos Celina Fernández. Si me faltó algún nombre, les pido disculpen, la lista que traigo. Quisiera agradecer adicionalmente a los jueces, como bien saben, lo hemos comentado, ningún diputado tomó parte en la decisión de quienes eran los ganadores. Quisimos que esto fuera un tema profesional y se escogió como jueces a los urbanistas y arquitectos Enrique Avaroa, Diego González, Vicente Tapia y Cordelia Portilla. El primer lugar que será el responsable de hacer, de llevar a cabo este parque que tanto trabajo y lucha le costó a los ciudadanos que antes mencioné, es la clave AGE de David Martínez Ramos, José Roberto Flores Buso y Eduardo Javier Sosa Treviño. Muchas felicidades. Mi nombre es José Roberto, tengo 21 años y estudio en el TEC de Monterrey, estoy estudiando arquitectura. Fue una convocatoria que llega gracias a la Academia de Arquitectos y lo trabajamos en conjunto con el despacho en el que estamos trabajando con el arquitecto David Martínez y mi compañero Eduardo Sosa. Nosotros crecimos con él como estudiantes y ahora trabajamos con él. Querer concursar es parte de expresar un poco nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que la ciudad debería de ser. Y básicamente poder tener la libertad en un concurso de presentar algo que tal vez no se vea a diario o tal vez muchos no se atreven a defender, que es como regresar un poquito a la vida. A regresar a lo íntimo, a la vida calma y en espacios en donde puedas ser tú mismo y puedas despejarte de todo lo que hay fuera en la ciudad. El proyecto consta de dos entradas, una por aquí abajo y otra lateral, en donde llegan a un espacio central que es el corazón del proyecto, donde queremos que se dé la primera impresión el usuario, ¿no? Y a partir de ahí ya te puedes empezar a distribuir espacios o subespacios en donde ya son más íntimos, son espacios en donde la gente puede leer, tener que se pueden vivir y estás completamente aislado o privado de todo este ruido o contaminación auditiva de la ciudad, ¿no? Se debe quedar concluido lo más cercano a diciembre, esperemos que pueda terminar en diciembre, ¿por qué? Porque a fin de cuentas es un tema de recursos y no se acabe, se debe acabar el recurso en diciembre, igual y la construcción termina a principios del siguiente año. Lo hemos platicado con ellos, así se dictó en las convocatorias que traten de terminar para este año. Gracias.